Ruta pueblerina, organizada por Viajes Alberto, iniciamos documental, toma uno. Bueno, ya me pasa por ya decir, que ahora vamos a ver lo que se está perdiendo Ana y de paso, ¿no crees? Y que se relaja uno aquí con el agua, sentado en la tierra, ¿qué tal es que soy...? Mirarle el cutis como se le estira con el frío. ¿Qué tal es que soy un espécimen de la fauna animal o qué? Ni aloe vera ni nada. Ni aloe vera ni nada. Si no hace tanto frío, caerás tú demasiado... ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Mira que frío! ¡Sí, ya! ¡Ay! Ni la mano se me sostiene. Será falso. Pues lo único que se ve es tierra. Y yo ya quedo en la tierra. Si hago un ángel naturaleza, tías en bola en medio de un río. Si no me equivoco. ¿Dónde está esa parte? ¿No has preparado esa escena? Hay que ver, ¿eh? A ver, que estamos en un sitio lejado de la mano de Dios, apartado del mundo. ¿Cómo crees que la tía en bola? Tú dime. Yo la versión que me puedo suponer es para Ángel. ¿Lo preparas? La versión que me puedo suponer es para Ángel. Iniciando reportaje by Albert. ¡Toma dos! A ver si te va a dar algo. Vamos, explica. ¿Qué hay que explicarle? Pues nada, aquí estamos en la Sierra Ancadia. Forma parte de la provincia de Granada. Y estamos aquí sentados, pues relajándonos, aquí al lado del río Guadalfeo. Sí, muy interesante. Joder, pues qué cabrito. O sea, a ver, si te explico... Ah, no es por nada esto. Hemos todo llegado en el reportaje. Ah, vale. Bueno, pero si te explico esta caja. Y si no te explico también. Yo no me he quejado. ¿Y esto no es para mí? Bueno, ahora un tío es tan roñoso. Bueno, pues como decía, el río Guadalfeo, que es un río que va desde... que pasa por distintos pueblos, incluido Acadia, hasta Ortiva. Recordad, río Guadalfeo. Feo. Feo. Sí, sí, continúa. Y nada, como me has preguntado antes, que te gusta tanto comer. Bueno, yo sé que realmente tú solo vienes para comer, no para otras cosas. Pues... ¿Eso le estás diciendo a Ángel y a Ana? No. Me refiero a Jesús, Jesús. Te recuerdo que el reportaje me has dicho que era para yo. Me da igual, pero tú... ¿Qué pinto yo ahí? Porque tú has venido. Aunque ha salido la cámara, pero tú estás aquí, ¿no? Ya se ha liado la pinza a un lío. ¿Cómo que se ha liado la pinza a un lío? ¿De qué va esto? Vale, va de un reportaje para Ana y para Ángel, pero aparte de eso, tú estás aquí, ¿no? Sí. Así que si tú estás aquí, te hagas tu visión, tu opinión. Hombre, para que veáis que sí. Sigue. Espera, anda, que no se ha visto bien. Ya está, me he visto bien. No, no, no te has visto bien. Ahora. Bueno, entonces, ¿qué te parece el sitio, Jesús? Esto es una maravilla. ¿Y te quedarías aquí a vivir? Porque yo soy como un gato al agua, si no me metí ahora en el baño. Bueno, el agua yo creo que va a estar calentita, pero bastante calentita. Venga, muéstranoslo. Deleítame, jefe. Es que no llevo la ropa adecuada para poder bañarme, Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos hacer aquí? Aparte de no hacer nada, ¿qué podemos hacer un día algún modo? Pues, hoy podemos, pues, tirarnos la abartola y dormir encima de... Si mueves la cámara y vas pasando por el paisaje, bien, que no creo que tengan ganas de verme a mí tonta. Pues, se puede hacer multitud de cosas. A ver, ¿dónde están los peces que no saltan por aquí? A ver, lo que pasa, Jesús, que como hay un río tan grande... Y la sirena. Sirena no hay. Me ha engañado. Yo venía a ver sirena aquí. ¿Desde cuándo va aquí sirena? Tú dime. A ver. A ver, que te cojas unas tías, le pones la cola y ya está. Tu madre no era costurera. Le haces la cola. Es de aquel otro. Bueno, ¿cómo decías? Vale. ¿Cómo se come en el restaurante de ahí? Aquí no hay restaurante. Aquí lo que hay es una chimenea en la que vienes con las tajas... Vuelvo a repetir, ¿eh? El reportaje es por allí y toda esta zona, pero que no tengo ganas... Vale, vale. No creo que tengas ganas de verme a mí solo. Pues... Como te comentaba... Eh... Para comer aquí, pues... Está la chimenea en la que te trae... Unos buenos pilates de... Si vas moviendo la cámara mejor, vayamos a que se crean que es una foto, ¿eh? Toma. Sí. 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 Bueno, chicos, no entendemos mucho de reportaje. Alberto no está por la labor. No, yo lo que estaba comentando, que aquí no hay restaurante. Aquí lo que hay es una chimenea en la que, nada, pues te traes tu comida y la... La lumbre, como bien se va a dejar... ¿Solo la comida? Y el bizcocho, que menudo viaje me ha dado. No han querido venir porque no querías traer bizcocho. Qué cabrito. ¡Bizcocho, por favor! Pues, como te iba comentando, la comida en la lumbre está de muerte. Está... Exquisita, pero exquisita. Y si no, te saldrían a Jesús que siempre repite. Que se mete en la taja entre pecho y espalda... Y... Él no se come dos tajayas para caer ya. ¿Ves? Queda feo decirle a tu madre que no, cuando lo hace con ese amor y esa dulzura. Bueno, eso sí que es verdad. Ah... Eso... Eh... Esa comida que hace tan rica con todo su amor... La verdad que está... ¡Está de muerte! Y Jesús se come... Tres platos, no... Cuatro. Toma uno, finalizada. ¿Qué caminos rurales y de ocio va a haber? Pues... ¿A que no está dentro de tus pre-visión? Sí, sí que está dentro de tu pre-visión. Ah, bueno. Pues... Tenemos este camino rural, que si lo seguimos andando, pues... Podemos disfrutar de las vistas del río Guadalceo, como ya he comentado antes, que está a nuestra izquierda. Ya sabéis, río Guadalceo. Podéis respirar aire limpio, sin contaminación, que ya sabéis que la polución de la ciudad es muy mala para la salud. ¿Y los pedos que te tiras? También. Ah, vale. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Sí, sí. Sí, sí que son sanos, porque como es aire limpio, pues el viento se los lleva. También podéis disfrutar de toda la vegetación que hay aquí en la sierra, como los cuatro pinchos que estáis viendo. Y además de eso, pues, hay muchos árboles, como, por ejemplo, olivos, almendros, castaños, que, pues, aquí hay poquitos. Y podéis disfrutar de encinas, perales, manzanos. Hay gran parte de la vegetación que podéis encontrar aquí en la sierra de Granada. Bueno, Jesús, ¿a ti qué es lo que más te gusta de haber venido a este viaje? A ver... A ver... ¡El plato de la olla de Alberto! ¡No quiero saber más! Pero si no sabes lo que vas a comer todavía. Da igual, sé que va a estar delicioso. Dios... O sea, que solo viene a zampar y a zampar. Efectivamente. O sea, a zampar y a criar culo, porque lo primero que vas a hacer después de comer es sentarte en el sillón y no moverte. Yo no adivino el futuro. No hace falta adivinando. Bueno, pues ya sabéis, cuando queráis... ¡Aquí estamos! No dudéis en venir. Eso, que la pasaréis pipa. ¡Asqueroso! ¿Tú qué? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Es que no tenés otra persona que enfocar? Quiero aprender cómo se bebe agua. Pues mira, introducen la mano debajo del grifo. Versión invidente. Y una vez que has introducido la mano debajo del grifo, te la acercas y nada. Versión videntemente invidente. Que asqueroso. Eso es magistral. Venga, ya voy a estar hacia agua. Cierra el grifo. Ya está apagado. ¡Qué rico! ¡Mentiroso! Nada habías apagado, mentiroso. ¿Cómo bebe el nene? ¡Mentiroso! Que te fue Zurzan. Apaga ya la cámara. Venga, ya está. Ya le he dado. No te quedes. Apagala. Quita. ¡Qué perro! Apagala. ¿Qué pasa con tu rollo? Venga, apaga. Que te deje aquí. Derecho al riachuelo. Y deja de grabar ya. Fue derecho. Mirad cómo desteta esos sensores. Derecho. Os lo he dicho. Va derecho. Va derecho. Eso que le estás medio avisando. Tío. Topopén. Topopén ha hecho de la suya. Como debe de ser. Tío. Nooo. Topopén mola. Ya tenemos la feria de atracción. Vala. Ya está. ¿Algo que decir? No, no tengo más declaraciones. Vale. Ya no me muevo de aquí. No. Ya no me muevo de ahí. Ya no me muevo. Dios. Mirad cómo jala, chicos. Eso nos viene al cortijo a zampar. Naturales. Eso lo jala. ¿Qué? Están ricas las piedras. Malísimas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mirad qué arte le da Martina Armandra. Venga, parte otra, Jesús. Parte. Pártete. Partido estoy ya. ¿En qué sentido de la palabra? No. No puedo. No, no, no. Ahí tienes la casa. No. No estoy ocupado. ¿Ocupado con qué? Con nada. O sea que tú no puedes hacer las cosas a lavar. No te vayas, no. Soy un hombre. Soy un hombre, dice. Soy un hombre, dice. ¿Algo que decir en tu defensa? No. No. No, no. 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 No, no. Pensión completa de lujo de serie B, 5 estrellas, ahí los voy a poner a hacer trabajos forzados para que levanten el portal que está caído, y después de que hagan bien su trabajo, luego los vamos a pasar a la habitación en la que no hay ni manta, ni cama, ni nada, para que duerman como antiguamente se dormía en el suelo. ¿Eso es para qué? Si hace aquí un calor que te caga. ¡Mire qué calor! ¡Mire qué calor! ¡Despelótate que se vea que hace calor! ¡Que no se diga! La verdad que sí, sí que hace un buen día hoy, suceso, y se está bastante a gusto. Si el jersey lo lleva de adorno, que lo digo yo... Bueno, de adorno hasta 100 puntos. Bueno, queda claro. Hostal Palace, cabeo. 5 estrellas. Bueno, pues ahora nos va a hablar sobre la atracción turística de... No, atracción turística no. Yo simplemente te iba a preguntar, Jesús, que si de todos los sitios que hemos visitado, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿No harías que atacarías este en el que estamos ahora mismo? ¿Yo para qué? Es la primera vez que lo estoy viendo. Pero, ¿no te gusta el puente flamante? Aquí, debajo del puente, pues... A ver... Ah, es verdad que me está guiñando, perdona. Sí, es cierto. Es verdad, es una pasadela, bomba. Lo mejor de todo el cortijo. ¿A que sí? ¿A que es lo más chulo? Claro, eso se avisa, chacho, que me va a guiñar y que entonces ya tengo que reconocer que sí. Pero, ¿no me digas que esto no podía ser un buen nidito de amor para unos enamorados? ¿Qué mejor que un zulo? Un zulo no. Ha sido un puente. Antiguamente la gente que no podía tener casa vivía abajo de las puentes, felizmente. Ah, es un puente. Claro. ¡Qué guay! No he visto ni uno en mi vida. ¡Uyupi! Vaya, parece como si no te gustase el puente. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿por qué te gusta el puente? No me sigas guiñando más, coño, que no... Que ya he dicho que sí. Pero es que guiñar, que ha hecho cuarta. ¿A qué se los hace eso? Está muy chulo. Muy bien. Qué bonito. Entonces, ¿tú vivirías abajo del puente? Maníquico para vivir. No, me la agarré a decir chorrada. Entonces, si dices que es magnífico para vivir y no quieras vivir a nadie, aquí hay algo que no contrasta bien, que no me cuadra. Se hace el silencio incómodo, que Jesús no sabe qué decir. ¿Lo quieres tú para ti? Yo es que ya tengo un piso en elegido. Ya está. ¿Dónde he entrado no caben dos? Fin. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.